¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 se hace algo de interés el hecho de que Freddy ahí va a estar participando y en eso pues sucede un último chiste y tan tan ahí hasta ahí son todos los episodios que hay al por el momento y pues bueno que quieren que les diga de esta serie pues tenemos tanto nuestros puntos buenos como nuestros puntos malos pues para empezar el diseño de personajes pues es un punto neutro ya que si bien los personajes principales como los animatrónicos o hey wowing pues si se ven bien en cambio lo dicho los diseños de tomtrap yo y omex se sienten bastante saturados y en cuanto a bon pues es el que menos me gustó ya que pues el ser original era un chico relativamente normal que tenía dos amigas y que en eso se topa con bonnie el cual luego de hacerle un cumplido luego de terminar cierta batalla musical toda pedora y aburrida pues simplemente este no sabe que siente realmente ahora por bonnie si realmente es admiración o amor por lo cual desde aquí se desatará toda la historia de bon pero desde aquí con su diseño todo afeminado ese no se quedan en claro que si hacia ahí y simplemente no van a ponerle ninguna historia que te haga interesarte por él digo está bien que la historia original de bon en la serie original vale la redundancia no haya quedado inconclusa como muchas otras pero aquí no hay ninguna historia o indicio como más decirlo bueno simplemente no hay nada que te haga interesarte por él simplemente ya es gay desde que lo conoces lo cual no está mal pero simplemente pues como que le quitaron su licencia y razones sea personaje simplemente bon era alguien que no sabía si realmente era gay o no y aquí simplemente es gay desde el inicio y se puede enamorar de bonnie cuando sea solo falta que él no lo frecione y ya no hombre si me caí si no sé bon para mí es el peor personaje de este remake simplemente pues arruinaron lo poco interesante que tenía sino lo gay desde un principio y simplemente pues si quiere enamorar a bonnie lo va a hacer y si no pues simplemente éste lo va a freccionar así como así lo cual dará pía que muchos odien a bonnie por freccionar a bon en este remake a propósito pero en cuanto a Aik y Tontra pues teníamos entendido o al menos yo tenía entendido en cuanto a la serie original que pues bueno había una ficha oficial que decía que Aik era 100% heterosexual sumado a ello que el vínculo que tenía con Tontra y Kami era como de hermandad pero por lo visto aquí Kami no aparecerá en el momento al menos no tenemos ningún indicio de que Kami aparece por ahora pero simplemente pues que esté eso de que aquí sí son pareja o sea y o sea bien que Tontra si tuviera un peinado así de pelo largo en la serie original pero eso no significa nada a menos que directamente hay y es que los diseños de Tontra y Bon tampoco me gustan mucho o sea otra razón por la que tampoco me gusta Bon es que simplemente en la serie original éste era moreno claro y aquí de plano lo hicieron negro lo cual es un estereotipo racista si lo vemos cierta forma de que le sigan negros a los morenos y pues lo dicho no por cierto peinado aquí a Tontra lo tuvieron que hacer siempre un poquito gay pero bueno oye mi pinche junio pero ahora que me acuerdo Aik y Tontra en la serie original si eran homosexuales la misma Edochan lo confirmó pero dentro de la serie nunca se nos dijo nada y pues a esa pinche Edochan perdón sin ofender pero es que esa Edochan si siempre se contradecían varias cosas primero dice que Mangle tiene cierto trato con un desconocido del cual sólo conocemos la silueta se llama Mangle y su peor temor es a la soledad mientras que ya para la segunda temporada nos salen con que realmente se llama Melody y que nunca tuvo ningún trato con ese güey que al parecer también tiene trato con Owen y simplemente no debe de tener miedo a la soledad porque se supone que ella ha hecho muchas cosas sola pero bueno y de los personajes principales Bonnie tampoco es salva ya que puede ser por un lado le cambiaron esa personalidad relajada y medio misteriosa y carismática una simplemente grosera y como que más y baracha como que trata de ser la voz y la razón en el grupo lo cual pues por un lado eh no es malo ya que en la serie original ninguno era como tal la voz y la razón ahora aparte si me gustó que es aquí la voz y la razón se la dieran a Bonnie quien de paso pues eh al parecer no ha olvidado de que su razón de ser en la serie original también era ser un alivio cómico por lo cual aquí pues proceden a no solo darle ciertas protagonismo que tenían a ser originales sino también chistes memorables lo cual por otra parte es bueno en cuanto a la animación esta es bastante aceptable casi parecida a la serie original aunque tiene sus momentos en donde como que a los que animan a esta serie les da flojera y pues de plano eh como que tienen ciertos cerrados empezamos solo fíjense la boca de Bonnie en esta escena y en si en cuanto a la historia se respeta mucho mejor de lo que respeto el reboot de Bonnie en la serie original con unas cuantas libertades creativas pero eh bueno solo esperemos que esto no sea tan perjudicial más adelante y pues bueno por lo visto se van a aparecer otros personajes de la serie original no se sabe cuando ni como aunque no sé si Kami va a aparecer en un momento o si aquí en lugar de Kami va a respetar mejor el lore de Tati que le estaban dando en la primera temporada de este personaje pero bueno simplemente pues un reboot que eh que es bastante aceptable o sea en la serie original como tal pues eh tengo ganas de hacer un video hablando de todos sus defectos pero en si tenía varias cosas malas que aquí pues simplemente Kiedochan contó toda esa historia en nueve capítulos aquí lo contaron en tres capítulos y medio y eso está mejor aquí nos hacen los interesantes y sumado a ello que más allá de los diseños de personajes que casi no me gustaron o personalidades que casi no me gustaron es casi diferente más bien muy diferente pues simplemente todo parece apuntar que si va a salir todo bien nada más es cosa de que hagan unos cuantos arreglos por aquí y por acá y que primero dios este reboot al final de cuentas y termino superando en algunos aspectos a la serie original pero bueno publicaciones de peluche esto ha sido todo por hoy espero que después de todo eso si les haya gustado el video no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse nuestras cosas aquí les reiteramos que si les interesa ver nuestra versión de FNAF HS les dejamos toda la lista de reproducción completa y pues ya sin más cosas de por medio bueno pues yo me despido yo fui Junior peluche hasta luego se lavan el pila hay por cierto no están para saberlo pero estoy dispuesto a seguir al tanto de este remake para después hacerle otras cuantas críticas más a ver si todo lo que va a mejorar cada vez más o de lo contrario solo es una mierda más en fin